El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presenta Nicaragua Empresaria Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP y el Consejo Nacional de Rectores en el marco de la Alianza Universidad-Empresa continúa con el ciclo de conferencias para fomentar la cultura emprendedora en los estudiantes universitarios. La segunda jornada, Emprender en Entornos Digitales, se llevó a cabo en la Universidad Central con los conferencistas Dr. Leonardo Centeno Cafarena y la Máster Marla Reyes Rojas. De esta conferencia tendremos un programa especial. ¿Cuáles podrían ser los primeros pasos que usted podría dar para crear su empresa? El contenido de esta presentación es el siguiente. ¿Por qué promover en el contexto universitario la creación de nuevas empresas? En segundo lugar, vamos a hablar de nuestro entorno tanto nacional como internacional. ¿Qué caracteriza a ese entorno nicaragüense y a ese entorno internacional hacia donde se están dirigiendo algunos sectores de alto crecimiento? También vamos a hablar sobre cuáles son las habilidades que se necesitan para crear una empresa. Y hay un autor que se llama Arturo Calle, que es de hecho uno de los empresarios más exitosos de Colombia. Y él da algunos tips que vale la pena rescatarlos y presentarlos esta mañana. Sobre qué pasos debería tener en cuenta a un emprendedor a la hora de crear su emprendimiento. Vamos a hablar también del primer producto que usted tiene que vender. ¿Qué sabe quién es? Es usted ese primer producto. A veces creemos que el primer producto que tenemos que hacer es un servicio, algo tangible, que yo tengo que ir a vender a la calle. Lo primero que tiene que aprender a venderse es usted, dama y caballero. Y uno más, vamos a hablar también sobre las pasantías. Las pasantías tienen un valor extraordinario. A veces las menospreciamos, las pasantías. El COSEP, en cooperación con el CNU y todas estas organizaciones universitarias, están haciendo un esfuerzo tremendo para poder vincular ese sector empresarial que genera necesidades de puestos laborales y de trabajo. Y por otro lado, las universidades son fábricas de profesionales. Y esos dos mundos, de alguna manera, tienen que encontrarse a través de las pasantías, se encuentran. Y vamos a dar algunos tips de cómo potencializar esas pasantías al máximo. Y vamos a dar algunos pasos de la creación de su empresa. Y por último, hombre, ideas. ¿Dónde podemos encontrar esas ideas que son tan importantes? Vamos a empezar con el primer tema. ¿Por qué promover la creación de empresas? En primer lugar, hay que recordar lo siguiente. Tenemos un sector privado todavía creciente, mejorando, pero que solamente puede reclutar entre un 20 y un 25% del empleo que se genera en Nicaragua, que se dispara en Nicaragua. Entonces, las posibilidades de que todos ustedes, en algún momento determinado, vayan a ser empleados por el sector formal en Nicaragua, es todavía un poco difícil. Entonces, hay que buscar otras oportunidades. Sin embargo, lo bueno en este punto es la siguiente. La mayoría de los puestos de trabajo que se van a ocupar en Nicaragua no se publicitan, damas y caballeros. Eso quiere decir que usted es importante que vaya a tocar las puertas de muchas empresas si es que de alguna manera quiere que sea reclutado, porque muchos de esos puestos no se están publicitando. Siguiente, en nuestro contexto académico todavía muchos de los ejemplos que nos vamos a encontrar nosotros, hablan de empresas que ya están creadas. No hablan de empresas que hay que formar. Ejemplos incluso de que, qué sé yo, para encontrar el punto de equilibrio, la parte financiera, la contable, todo eso normalmente los ejercicios se están haciendo de empresas en marcha. Pero es hora de que, desde todo punto de vista, nuestros profesores, de todos los ámbitos organizacionales, de marketing, financiero, contable, empiecen a tomar la experiencia del emprendedurismo como algo que hay que promoverlo en todo momento. Para que los estudiantes se vayan induciendo hacia ese aspecto. Uno más, Nicaragua todavía tiene retos que sobrellevar. Y es que, de acuerdo a como el Global Competitiveness Report, el reporte de competitividad global, todavía en los cinco grupos de países, de cómo los cataloga de los más pobres a los más ricos, seguimos estando en el grupo de los más pobres. Entonces, hay mucho que hacer para que podamos continuar creando riqueza en Nicaragua. Por otro lado, no tenemos opción. ¿Qué opción tenemos más que crear nuestro propio empleo? Esto es ni más ni menos como le pasa a muchos inmigrantes que se van a otros países y que llegan a ese país sin hablar la lengua, sin contacto, y lo único que les queda es crear su empresa. Entonces, esa es una realidad también que hay que considerar. Y por último, hay que aprovechar experiencias de países que han desarrollado programas de creación del fomento emprendedor de manera exitosa. Y entre ellos tenemos a Brasil, tenemos a México, India, Israel, que ahora hablaba con la rectora Katia sobre la experiencia de Israel, que fue una experiencia muy rica, cuando gente de diferentes partes del mundo, Rusia, etcétera, llegaron a Israel y tuvieron que crear incubadoras, incluso hasta para PHD, porque es un país que se llenó de gente con doctorados y no sabían qué hacer con ellos para que crearan sus emprendimientos. Caramba, aquí estoy tocando el botón equivocado todo el tiempo. Ok, hablemos un poco de nuestro entorno. Ya lo dijimos, ¿verdad? Tenemos retos, desempleo todavía alto de 7.2%, pero el subempleo es de 53.7%. O sea, hay gente que está empleada, pero está trabajando menos horas de las que se deberían de trabajar o está ganando menos de lo que es el salario mínimo. Un aspecto muy importante. Si ustedes, estudiantes, creen que van a hacer un plan de negocio, van a ir a un banco y se los van a financiar, eso en Nicaragua todavía no está sucediendo, porque no hay algo que se llama fondos de riesgo. Ok. Entonces, el primer inversionista de tu negocio tiene que ser vos. Usted que me escucha. No hay nadie que va a financiar su empresa, es usted. Después le vamos a dar algunos tips de cómo puede conseguir los primeros boyos para financiar en su empresa. Tenemos el per cápita todavía más bajo de la región. Nicaragua todavía no llega ni siquiera a los 3.000 dólares per cápita, pero ya tenemos que Costa Rica anda por los 15, Panamá anda por los 20.000. Y los pongo como ejemplo porque son nuestro contexto en el que nosotros nos estamos moviendo como país. Es Centroamérica. Uno más, hay una considerable migración del campo a la ciudad. Todavía, y eso causa problemas en ciudades como Managua, donde los servicios son limitados y entonces se genera ese círculo vicioso. Otros retos que tenemos, baja cobertura educativa, todavía la tasa de analfabetismo es alta, aun cuando quiero mencionar que se ha trabajado duro por mejorar todas estas cosas. Pero esta es nuestra realidad todavía. Son datos del Banco Mundial, del gobierno de Nicaragua. Todavía el índice de competitividad global nos coloca como un país que tiene muchos retos que sobrellevar. Del 2012 al 2013, Panamá está en el número 40 de 144 países, Costa Rica 54, Nicaragua 99 y Honduras 111. Y vean cómo estamos del 2015 al 2016, Panamá está en el 50º, Costa Rica en el 52, Honduras 88 y Nicaragua en el 108. O sea, algo ha pasado, algo no estamos haciendo bien cuando nos comparamos con otros países. Al lo interno estamos haciendo lo que podamos. Pero hay otros que han estado haciendo las cosas y les ha ido mejor que nosotros. Y hay un índice todavía, una percepción de la corrupción que sigue siendo alto. De 167 países estamos en el lugar 130. Costa Rica está en el 40, Panamá 72 y Honduras 112. Eso es un reto que tenemos que continuar superando. Y tenemos una alta emigración de nicaragüenses, principalmente al país del sur. La gente se sigue yendo a Costa Rica. Salario mínimo 550 allá, aquí salario mínimo 175, 150. Las empleadas domésticas allá ganan 550 dólares por poner una diferencia. Pero veamos también las oportunidades, vimos la cosa fea. Pero también hay luces, ¿verdad? Vimos la sombra, ahora veamos las luces. ¿Cuáles son esas luces? En primer lugar, tenemos una estabilidad económica y social en Nicaragua. Se habla mucho de pandillas en Guatemala, de pandillas en Honduras, de pandillas en El Salvador. Aquí esas pandillas no han podido penetrar, gracias a Dios. Igual en la parte económica hay una alta inversión extranjera. Los cheles, muchas veces mochileros vienen acá, les encanta Nicaragua. Se enamoran de una nica y terminan poniendo un restaurante, un barcito, Granada, San Juan del Sur, León. Son ejemplos de gente que llegó como turista. Los tratamos pijudos, los nicas, porque tratamos muy bien a la gente. Se enamoraron de Nicaragua y de las nicas, también de los nicos, de nosotros, ¿verdad? Pero más de las nicas, por supuesto, que son más guapas. Y se quedaron acá, en Nicaragua. La disminución de la pobreza también ha sido considerable. El 2009 al 2014 se ha disminuido 14% la pobreza. Esos son datos muy importantes para Nicaragua. Somos el país más internacionalizado de la región. Así, para poder importar y poder exportar es facilísimo. Para traer cosas de afuera no hay tanto problema. Somos el país más seguro de la región. Eso sí está muy claro. Y no lo decimos los nicas, ni lo dice solo el gobierno. Lo dicen los extranjeros, la gente que viene a pasear aquí. Puedes andar en cualquier lado prácticamente. Siempre hay sus esquinitas, ¿verdad? Donde uno tiene que evitar. Pero ese es un label, un sello muy importante para seguir promoviendo las inversiones y para que, de verdad, vengan clientes de adentro y vengan clientes de afuera. Y, por último, tenemos un país con los precios más bajos de la región. La rectora Katia viaja constantemente a Costa Rica. Yo estoy seguro que les puedo decir con mucha propiedad lo que vale un litro de leche allá, lo que vale una bebida de queso. Igual yo, allá estoy viviendo también. Y comparado con Nicaragua, es una maravilla los precios. Otras oportunidades. Tenemos sectores de más alto crecimiento. El sector construcción. Y estos son datos de ahorita, damas y caballeros. Ha crecido tremendamente. Creció en el último año para 25%. Servicios financieros 9.5. Comercio 7. Hotel y restaurante 5.5. Ahora, ¿qué se escucha a menudo? ¿Qué dice la gente a menudo? La economía va de mal en peor. Tengo mala suerte. Nací pobre. Y así me voy a quedar. Mis padres no me heredaron nada. Y yo no pretendo heredar nada. Tampoco. Estoy salado. Más de algunos dicen, puchica, voy a hacerme una, ¿cómo le llaman? Una limpia. Ahora, algo me está pasando porque ni en las rifas me saco nada. El mundo está perdido. Estoy broke. El gobierno no hace nada. O sea, vivimos en un mundo donde la gente constantemente se está quejando. También, la gente habla de los tipos de salario. Encontré una de estas filminas interesantes que a veces uno las ve en Facebook. Voy a tener que acercarme porque casi no se nota, ¿verdad? Como que lo puso muy mal. Pero dice, el salario cebolla. Lo ves, lo agarras y te pones a llorar. El salario canalla, dice. No te ayuda en nada, solo te hace sufrir. Pero no puedes vivir sin él. Salario humor negro. Te ríes por no llorar. El salario impotente. Cuando más lo necesitas, te abandona. El salario dietético. Con él comes cada vez menos. El salario del ateo. Ya dudas que te están pagando. ¿Será realmente que me están pagando? Este es divertido. Salario eyaculación precoz. Apenas ingresa ya se acabó, dice. Salario menstruación. Viene una vez al mes y solo dura tres días. Salario tormenta. No sabes cuándo va a venir ni cuánto va a durar. El salario teléfono celular cada vez viene más chiquito. Y por último, el salario Walt Disney. Desde hace 30 años está congelado. Dicen que es el único que está congelado, ¿verdad? Ahora, un poco sobre el contexto internacional, damas y caballeros. El contexto internacional nos establece retos como país. Vean ustedes qué era lo que estaba pasando como tecnología emergente en el año 2015. En primer lugar, todo lo que tenía que ver con aspectos energéticos. Lo felicito, rector. Cuando uno está entrando a ese montón de paneles solares afuera. Eso es muy importante. Bueno, es una de las pocas universidades que estoy visitando. Yo sé que en todas las universidades se están haciendo esfuerzos similares. Y eso de buscar alternativas de producción de energía es muy importante. Y que a nivel académico los estudiantes se involucren en este tipo de cosas. Todo lo que tiene que ver con robótica. Yo a veces pienso, puchica, si yo tuviera la edad de ustedes, yo tal vez estaría metido con el tema de los drones, con los temas de los robots. ¿Qué mueve un drone? Las baterías para los drones, las llantitas de los drones, las hélices de los drones. Los materiales con que están hechos los drones. Damas y caballeros, esa es la realidad del futuro. Decía Amazon hace cuatro o cinco años que en los próximos seis, siete años iba a estar entregando libros en todo Estados Unidos a través de drones. Y si una empresa, que es la librería más grande del mundo, sin tener libros directamente, porque todo lo tiene descentralizado, dice que va a entregar a través de drones todo esto, meterse en la industria de la producción del drone es muy importante. Si yo estudiara ingeniería electrónica, mecánica, son temas a los que hay que darle fuerte consideración. Ingeniería genética, desarrollo de nuevos materiales, perdón. Todo lo que tiene que ver con nuevos materiales. Hoy incluso, usted se mete a cualquiera de estas redes sociales, va a haber camisetas, pero camisetas como cualquier otra, que aparentemente no dicen la gran cosa, pero son antibalas, anticuchillos. Sí, son materiales nuevos, y es el desarrollo de nuevos materiales, es un tema de todos los días. Esas cápsulas que se están preparando para ir a Venus, para ir yo no sé a dónde, los materiales que llevan son tan diferentes a los materiales con que se hacía todo este tipo de investigaciones antes. Y todo eso está redundando en el beneficio de las personas. La ingeniería genética más precisa. Y todo esto que tiene que ver con la producción de animales, de especies, travesear eso, hacer que las manzanas sean más grandes, los melones sean más chiquitos, más grandes, o sean cuadrados, o sea, todo este tipo de cosas es esencial. Ahí tenemos también la inteligencia artificial, fábricas online, desarrollo de productos de drones, ya eso lo mencionamos, la tecnología neuromórfica, que es la imitación a cómo funciona el cerebro humano, y digitalizar el género humano. Esto fue en 2015, vean ustedes, 2016, 10 tecnologías emergentes, The World Economic Forum, ahí tienen una lista, aquí está también la del MTI MIT, del 2016, y otro que se llama la tecnología emergente del Market Cross Company, billeteras digitales, realidad virtual, comunicación entre autos, accesibilidad. Damas y caballeros, aquí hay para pasar cinco idas, seis vidas enteras estudiando cualquiera de estas cosas. Y yo creo que me alegra que este tipo de actividades se esté dando en el contexto académico, porque no solamente hay que enseñar el ABC de la creación de empresas en las universidades, sino ver estas tendencias es esencial, porque ahí es donde tenemos que apuntar la formación de nuestros recursos humanos, no del 2016, porque ustedes no van a salir en el 2016, y probablemente van a salir muchos en el 2020, 2022, y la preparación de ese recurso humano para el 2022 es esencial, porque se van a encontrar otro mundo, entraron con un mundo diferente a la aula y salieron con otro mundo totalmente diferente cuando agarraron su cartón y les dijeron, váyase a la universidad para trabajar. Ahí hay otros de esta organización. Ahora, ¿qué habilidades se necesita para crear empresas? Eso es un tema esencial. Miren, hay dos tipos de habilidades y pónganle mucha atención. Por un lado, todo lo que tiene que ver con habilidades duras o hard skill que le llaman y las habilidades blancas que son soft skill. En general, esas son las dos tipos de habilidades a los que hay que ponerles atención. Ya lo vamos a explicar, ¿sí? En primer lugar, todo lo que tiene que ver con habilidades duras son aspectos técnicos y profesionales. Lo que vos estás estudiando es una habilidad esencial para poder conseguir o un trabajo o en un futuro poner tu empresa. No hay de otra. Encontrarse gente sin formación académica y que esté creando un negocio hoy en día es cada vez más difícil. Tal vez hace 40 años, tal vez hace 15 años todavía era una gente espectacular que por sobrevivir no tenía de otra más que crear su negocio y sin ninguna formación la pegó. Pero hoy en día es cada vez más difícil. Los espacios con la gente con la que tienes que competir es cada vez más preparada, mejor preparada. Entonces, la formación no sustituye, no la sustituye nada. Y en segundo lugar, las habilidades blandas. ¿Sabes qué son las habilidades blandas? Ahí tenés una gran lista. En primer lugar, la capacidad para comunicarse. Muy importante. Que la gente entienda qué es lo que vos querés y que vos entendás lo que te están pidiendo. En segundo lugar, confianza en sí mismo. crear una empresa requiere a que vos estés clarísimo en primer lugar de lo que estás haciendo antes de los demás. Y tener confianza de que eso va a pegar, de que ya lo asimilaste, de que ya lo probaste. Una más, confianza para trabajar con otros. Trabajar con otros es un reto. Es un arte trabajar con otras personas. ¡Suscríbete al canal!